Vamos a proceder a instalar Python dentro de nuestro sistema operativo para comenzar con el desarrollo de aplicaciones web y la intención de utilizar Python es que necesitamos un backend y también un frontend. En la parte del frontend vamos a seguir trabajando con React y en la parte del backend, o sea, toda la parte funcional necesitamos un lenguaje que nos dé soporte para realizar todas las operaciones de base de datos y que al mismo tiempo sea muy estable ese lenguaje de programación y permita montarlo en un servidor web. Ya que las aplicaciones que vamos a crear pues se deben montar sobre servidores web. Para ello nos dirigimos al sitio oficial, vamos a ingresar a python.org tal como lo indica aquí en la barra de direcciones y nos vamos a dirigir una vez que cargue el sitio oficial a la pestaña de descargas. En descargas, al día de hoy se muestra la versión 3.11.5 que es una versión estable y ahí mismo nos indica que desde la versión 3.9 o superior ya no puede ser utilizada en Windows 7 o sistemas operativos Windows más antiguos. Entonces vamos a dar clic en este botón de descargar Python 3.11.5 ya por aquí lo tengo descargado y en este momento procedemos a la instalación. Para instalarlo simplemente vamos a darle un clic, cualquiera de los dos, de hecho yo tengo dos, voy a darle clic al último y vamos a ver esa pantalla de continuación. Aquí debemos tener cuidado en el proceso de instalación ya que más adelante cuando estemos utilizando este lenguaje como desarrollo de aplicaciones web, necesitamos crear entornos virtuales. Entonces lo más recomendable es que personalicemos la instalación. Para ello vamos a dar clic aquí en la opción de agregar Python al path, o sea la ruta del sistema. Deberíamos tener marcadas las dos opciones y enseguida vamos a dar clic en personalizar instalación. Una vez que hayamos dado clic ahí, nos va a mostrar la siguiente ventana donde nos indica las características opcionales. Esto vamos a dejarlo por defecto. Vamos a dar clic en siguiente y aquí en esta pantalla vamos a seleccionar la primera casilla. Y esto nos dará la posibilidad de tener Python disponible para todos los usuarios de la computadora en la cual estemos trabajando. Si alguien más usa tu computadora con otro usuario, entonces también tendrá acceso a Python. Aquí pudimos darnos cuenta que también se activó esta casilla, así la vamos a dejar. Y vamos a dejar desmarcadas las últimas dos. Ya que si marcamos la última, tendría que descargar Visual Studio, o sea el IDE, y ocuparía alrededor de unos 10 GB más en nuestro espacio de disco duro. Bien, vamos a continuar. Vamos a dar clic en instalar. Vamos a dar clic en sí. Y el proceso que sigue, pues es esperar a que finalice esta instalación. Una vez que haya finalizado el proceso, vamos a dar clic en la opción de Desarbitar el I largo del path. Vamos a dar clic en sí. Y listo, ya tenemos la instalación completada. Ahora, cerramos la ventana del proceso de instalación y vamos a abrir una ventana de línea de comandos, que bien puede ser la terminal de Windows 11, en caso de que utilicen Windows 11, o el CMD de Windows 10. Y lo único que vamos a hacer aquí es verificar si ya tenemos Python instalado a través del comando Python, espacio, guión medio, guión medio, versión. Y efectivamente tengo la versión 3.11.5. Esta es la primera herramienta que necesitamos tener instalada. La que sigue es tener un editor de código. Y para trabajar Python con un editor de código o un IDE, lo recomendable es que encontremos alguno con el cual nos sintamos cómodos trabajando y que conozcamos. Entre estos editores de código está, por ejemplo, Surline Text, que es una herramienta para crear código fuente, muy versátil, tiene muchas opciones y tiene algo llamado Package Control, con el cual podemos instalar plugins y otras características al editor de código, hasta convertirlo en algo que realmente puede ayudarnos a trabajar de manera muy rápida. También está otro que se llama Visual Studio Code, también conocido como VS Code, que es de Visual Studio Code. Y este es un editor de código que tiene muchísimas extensiones y pues también se trabaja muy rápido. En lo personal para trabajar con Python, yo sugeriría este, pero puedes utilizar cualquiera. Y existe un IDE especial para trabajar con Python, con el desarrollo de aplicaciones web con Python y se llama Pycar. Y este es de la empresa JetBrains, que tiene sus propios IDES y con este pues aceleras bastante el tiempo de programación que vas a llevar a cabo para el proyecto que vas a llevar en la asignatura. Es momento de que elijas alguno de los favoritos, de hecho existen muchos más. En lo personal voy a utilizar Visual Studio Code, porque Visual Studio Code integra una terminal y en esa terminal pues vamos a ir ejecutando los comandos que son propios de Python. Y entonces si quieres seguir con este video utilizando Visual Studio Code, pues es lo que vamos a hacer, configurarlo. Ya descargué el instalador, vamos a darle un clic. A continuación tenemos aquí la ventana de instalación de Visual Studio Code. Voy a aceptar los términos y condiciones. Le doy clic en siguiente. Aquí simplemente me muestra la ruta de instalación. Aquí pues simplemente es un enlace directo en la carpeta de las aplicaciones. Ahora aquí vamos a seleccionar las dos opciones de agregar, abrir con code para los archivos y para los directorios. Entonces le damos clic en siguiente y después en instalar. Esperamos unos segundos a que finalice el proceso de instalación. Y en cuanto finalice vamos a proceder a instalar las extensiones necesarias para trabajar con este editor de código. La pantalla de finalización de la instalación nos muestra una casilla para lanzar Visual Studio Code. Le vamos a dar clic en Finish o en Finalizar. Y listo, ese es todo el proceso de instalación. Lo que sí a continuación es personalizar nuestro editor de código. En lo personal lo voy a dejar así. Y lo que importa aquí es instalarnos la extensión de Python dentro de Visual Studio Code. Entonces vamos a escribir Python. Y enseguida nos va a mostrar varias extensiones que se encuentran en la tienda oficial de extensiones de Visual Studio Code. Y aquí vamos a seleccionar la de Microsoft. Esta extensión nos permite trabajar con el lenguaje de programación Python. Podemos debuguear. Podemos también hacer reconocible ese código fuente de Python dentro del editor de código. Formatearlo, incluso refactorizar y hacer muchas cosas más. Ahora, ¿qué es lo que contiene esta extensión? Esta extensión contiene la mayoría de los métodos y las funciones y snippets que podríamos utilizar dentro de un desarrollo de software utilizando Python como la cual es la extensión. Una vez que ya hayamos instalado esta extensión, pues vamos por una tercera herramienta. Se trata de un sistema de control de versiones. La importancia del versionamiento de código. Voy a minimizar esta ventana. La importancia del versionamiento de código es que aprendamos a controlar los cambios y todo el seguimiento del código fuente de nuestros proyectos de software. Entonces, en los sistemas de control de versiones, vamos a buscar algunos. Veremos que hay varias herramientas. Aquí en los foros podremos encontrar algunos. Por ejemplo, git, cbs, patch subversion, mercurial, monotone, y de hecho hay más. Y aquí el que vamos a utilizar nosotros se llama git. Git es prácticamente un sistema de control de versiones muy versátil, con el cual pues estaremos trabajando a lo largo de la asignatura para ir subiendo los cambios a nuestro proyecto, ir trabajando en las diferentes ramas del código fuente, y sobre todo pues ir aplicando los cambios cuando debe hacerse ese cambio y notificar a todo el equipo de trabajo en caso de que lleguemos a trabajar en el equipo. Aquí nos vamos a dirigir al sitio oficial de git. Lo encontramos como git-scm.com. Vamos a darle un clic. Y podemos visualizar que está en la versión 2.42. Vamos a darle clic aquí en descargar para Windows, si es que estás utilizando Windows, obviamente. Y después procedemos a darle clic en clic aquí para descargar. Hacemos unos segundos. Una vez que se haya descargado el software, vamos a instalarlo. También aprovecho para comentar que este software pues es, hasta el momento podemos utilizarlo sin pagar. Obviamente si ustedes quieren más prestaciones, pues hay que poner ahí en el sitio oficial. Pero bueno, de esta parte, de este lado, hacia el cliente git, pues creo que todo sigue normal. Vamos a dar clic en siguiente, 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 siguiente. Aquí simplemente damos siguiente a todas las pantallas, hasta el botón de instalar. Y listo. Tiene muchas opciones en Windows. Y pues hasta el momento no he visto que haya sido necesario cambiar alguna. Pero si tú requieres modificar alguna característica, adelante. Sin problema, ¿no? No está limitado para hacerlo. Esperamos a que finalice el proceso de instalación. Listo, ya quedó. Vamos a desmarcar esta opción para que no nos abra el navegador. Y le damos clic en Finish. Ahora vamos a abrir otra vez la terminal de Windows o el CMD, como tú lo conozcas. Presionamos Enter. Y vamos a proceder a escribir. Bien, bien, versión. Excelente, tenemos la versión 2.42 y en mi caso está instalada en Windows. Regresamos a Visual Studio Code. Aún sigue instalando. Parece ser que mi conexión está un poco lenta. Y justo en este momento acaba de finalizar la instalación. Ya lo tenemos. Pues aquí voy hacia el icono de El Explorador, que es en donde nosotros vamos a ver todos los archivos y carpetas del proyecto que vamos a crear más adelante. Y si necesitas instalar otra característica, otra extensión dentro de Visual Studio Code, pues te diriges a este icono. El concepto creo que es todo aquí. Lo que sigue es crearnos una cuenta en Git, o más bien GitHub, porque Git es la herramienta con la cual vamos a hacer el proceso de versionamiento. Y para realizar esta cuenta, mejor dicho, para crearla, nos vamos a dirigir al sitio oficial que se llama github.com. Vamos a identificarla porque muestra prácticamente las características del versionamiento de código. Por aquí podemos ver todo esto. Pero bueno, lo que nosotros necesitamos es darnos de alta. Entonces, para darnos de alta necesitamos un correo electrónico, de preferencia que sea un correo electrónico personal, el cual vas a ingresar. Una vez que lo ingreses, te vas a solicitar la contraseña y sigues el paso a paso para tener tu cuenta. En mi caso, yo ya tengo una cuenta de GitHub y esto se ve así, básicamente. Tenemos por aquí los repositorios en los cuales pues son proyectos que va uno desarrollando a lo largo del tiempo y pues también sirve como un portafolio de evidencias cuando creas tu currículo para que vayas a ofrecer tus servicios de desarrollador de software o en una entrevista de trabajo. O sea, esto es muy valioso y es genial que vayas ahí agregando todo lo que vas trabajando a lo largo del tiempo. En mi caso, tengo 174 repositorios que son por ahí aplicaciones. Algunos son ejercicios, otros ya son proyectos terminados en diferentes lenguas de programación. Y por aquí, en la parte de la vista general, podemos ver la actividad que he tenido a lo largo del año. Esto es en el 2023, 2022. Puede verse en qué meses son los que he estado trabajando más tiempo y en qué meses he descansado o no. Pero bueno, eso no es lo importante aquí. Aquí lo que interesa es que tengamos ya una cuenta de GitHub y más adelante vamos a requerir esa cuenta porque vamos a integrarnos a un proyecto en el cual todos necesitamos colaborar y para ello necesitamos tener el nombre de usuario. El nombre de usuario es este que aparece aquí en la parte inferior. Puede ser que tu nombre aparezca diferente, pero tu nombre de usuario aparece todo en la parte inferior. Bien. Una vez que tenemos ya nuestra cuenta de GitHub y ya instalamos Git en el sistema, vamos a proceder a configurarlo de manera global para que tengamos acceso desde cualquier carpeta o desde cualquier ubicación dentro de nuestro sistema operativo, ya sea dentro de una aplicación web que estemos desarrollando, dentro de, no sé, de un proyecto que estés haciendo con algunas otras personas. Necesitamos identificarnos, ¿sale? Esto es necesario porque Git en algún momento nos pide esa autenticación y si no la colocamos, pues no nos deja pasar. Ahora, el comando para realizar este proceso es git-global para indicar que la configuración es a nivel de todo el sistema operativo. Después vamos a colocar user.name que es para colocar el nombre. El nombre es de preferencia que sea el nombre de usuario que tenemos aquí en GitHub. En mi caso es set-garregante A. Es el que voy a colocar aquí. Presionamos Enter. Y una vez que ya queda esa configuración, vamos a establecer el correo electrónico con el cual no registramos. Entonces, es prácticamente el mismo comando. El único que cambia es el correo electrónico. Vamos a colocar el correo electrónico con el cual nos dimos de alta dentro de GitHub. Presionamos Enter. Y ya quedó. Ese es todo el proceso que necesitamos realizar para darnos de alta de manera global en el sistema operativo con nuestra cuenta de GitHub. Una vez que hayamos finalizado ese proceso, vamos a trabajar con un framework que se llama Django. Django es prácticamente un framework con el cual podemos escribir aplicaciones web. Digo escribir porque realmente ese es el proceso. Cuando desarrollamos, estamos escribiendo. Y entonces, Django es un framework muy versátil, un framework muy potente que tiene gran capacidad. De hecho, he creado algunos softwares con Django y puedes crearlo en cuestión de horas. O sea, no lo tienes que invertir tanto tiempo. En donde sí le tenemos que invertir tiempo es en la parte del frontend y ahí podemos utilizar cualquier tecnología. Desde el HTML puro, obviamente combinado con CSS y JavaScript. No sé, también podríamos utilizar algún framework de JavaScript como es el que vamos a utilizar nosotros. Pero bueno, en la parte del backend vamos a utilizar Django. Y Django se instala muy fácilmente a través de Python y esa es la intención de la instalación de todas estas herramientas que llevamos hasta ese momento. Por aquí tenemos un primer acercamiento a Django donde nos habla acerca de cómo crearnos nuestra primera aplicación. Obviamente sirve para conocer los conceptos básicos. Nos vamos aquí, van a ver que este tutorial cuenta de siete partes y está muy, muy bueno. O sea, realmente la parte de la instalación y la creación del proyecto y todo ello es elemental. debemos practicar esto para después hacerlo ya de manera independiente sin estar viendo la documentación. Y nos ayuda también a trabajar con las vistas, con el patrón de desarrollo que utiliza, porque la mayor parte de las aplicaciones web que existen ahora sí en el mundo, pues se desarrollan a través del patrón MVC. Y bueno, ¿qué es eso del patrón MVC? Pues si nosotros buscamos patrón MVC, vamos a ver que es un patrón de desarrollo de software que especifica que debe existir un modelo analista y un controlador. Y entonces, a través de estos tres componentes, pues es como se realizan las peticiones desde el cliente hacia el servidor. y entonces el servidor pues regresa a una respuesta que carga datos a través de un controlador o más bien el modelo provee los datos al controlador y el controlador las renderiza a través de un controlador. Entonces, está muy buena esa forma de programar, pero también existen otros patrones. Y entonces, Django trabaja con un patrón diferente, un patrón que se llama MVT. Y el patrón MVT nos indica que existe un modelo, una vista y un template. Entonces, pues es diferente en la parte de trabajar los datos, porque eso lo hacemos desde el modelo. Las vistas las creamos a nivel lógico, o sea, no es como por ejemplo trabajar con algún otro framework donde tu vista tiene el PHP hablando del lenguaje PHP por ejemplo y tiene el HTML y el CSS y aparte de tener un controlador, aquí no, aquí tenemos un modelo, tenemos una vista que es la parte lógica y tenemos un template que ya es la vista en HTML. está muy bueno trabajar con esto, aquí por ejemplo nos muestra cómo trabajar con el modelo vista template y sobre esto básicamente crearnos un renderizado de los templates que no es más que archivos HTML que van a tener cargados los datos que vienen desde el modelo y el modelo se comunica con la base de datos a través de un y bueno entonces una vez que ya vimos que es Django pues vamos a trabajar sobre la instalación de este framework y para instalar este framework primero necesitamos saber qué requerimientos necesita la computadora para ello nos vamos a la documentación aquí en Django Project y tenemos algunos pasos una vista general y una instalación en la vista general nos indica que podemos trabajar con modelos en los modelos vamos a dar de alta las tablas prácticamente aquí los conocemos como modelos pero es básicamente migraciones si venimos a algún framework donde diseñamos las tablas y la base de datos es el código fuente entonces estamos hablando de migraciones después para ejecutar esas migraciones utilizamos el migration y el migrate que son para aplicar los cambios directos en la base de datos y también podemos utilizar una pues una interfaz de comandos para ir testeando la aplicación y reponer los datos hasta tener pues lo que necesitamos también es bueno comentar aquí que Django contiene un ORM o posee un ORM con el cual podemos mapear la base de datos y trabajarla desde el código fuente contiene un panel de administración o sea en la parte de la administración no tenemos que invertir mucho tiempo porque ya contiene un panel prediseñado y este panel pues es muy funcional de hecho podríamos desarrollar algunas cosas independientes para que no no se vean tan tan básicas como lo es el panel pero es muy muy funcional que más tiene las las urls se manejan por módulos existen archivos de de rutas y esas rutas las podemos ir trabajando trabajando desde diferentes módulos que más hay tenemos vistas y las vistas lo que les decía es que se manejan a nivel lógico a través de funciones escritas en python y ahí mismo vamos a cargar las plantillas y las plantillas las vamos a identificar porque terminan con la extensión .html todas las plantillas son html y es que manejamos lo que nos ofrece el framework porque en nuestro caso vamos a trabajar real entonces algunas las vamos a hacer en html y otras enteramente en javascript como se diseña las plantillas tiene su propio motor de plantillas sus propias etiquetas si alguien ya ha trabajado por ejemplo con php utilizando el arable pues es muy muy parecido y creo que no hay más que decir ahora procedemos a la guía de instalación rápida lo primero que nos indican acá es que debemos instalar python nosotros ya tenemos instalado python que adicionalmente nos dice que python incluye una base de datos llamada SQLite en la cual podemos también desarrollar una aplicación y guardar los datos ahí es funcional ya lo he comprobado y se puede trabajar muy bien pero aquí la intención es que utilicemos algún otro servidor de base de datos de los que son compatibles con Kotian entonces aquí nos habla acerca de la instalación o más bien de la configuración de una base de datos ahí nos dice que podemos utilizar PostgreSQL MariaDB MySQL o Oracle incluso soporta otros servidores de base de datos que nos vamos aquí a a la sección de base de datos que me encontramos por aquí en la documentación podremos verificar los motores soportados pues van más allá de esos también soporta por ejemplo Crouch Firebird SQL Server por aquí está el de Microsoft y algunos otros más y eso es posible a través de las librerías que se van instalando y que hacen más fácil este proceso ok regresamos a la idea de instalación voy a cerrar las otras pestañas por aquí vemos que podemos instalar una versión oficial entonces vamos a dar clic en este enlace y para instalar la versión oficial primero necesitamos instalar PIM si venimos de un sistema operativo como Linux o Mac hoy posiblemente primero necesitemos saber si tenemos instalado PIP o no lo tenemos instalado la forma más fácil de verificarlo es ir a la terminal y escribir voy a limpiar esto escribir PIP y una vez que hayamos ejecutado ese comando pues nos vamos a dar cuenta vamos a comprobar si es que lo tenemos o no si no lo tenemos instalado pues simplemente tenemos que seguir los padros que nos indican ese enlace el impacto de este el manejador de paquetes de de python y este prácticamente ya viene incluido en python pero si si no si no viene ahí haré un tutorial dentro de linux para mostrarles cómo realizar ese proceso entonces el paso dos una vez que verificamos que ya tenemos PIP es pues ver cómo instalar benf benf es un entorno virtual que sirve para lanzar las aplicaciones de python especialmente las de tipo web y ese entorno virtual provee toda la infraestructura de servidor así como los recursos para que se puedan renderizar las vistas con los templates porque estamos ubicando el patrón mvt dentro del navegador obviamente lanzándolo desde el propio python entonces la forma de crearnos un entorno virtual es simplemente ejecutando este comando pero para ello pues primero tenemos que crearnos la carpeta y el proyecto y una vez que nos creemos el entorno virtual entonces vamos a activarlo en windows entrando a la carpeta de scripts y luego activar .v y una vez que tengamos eso pues ya podemos utilizar todos los comandos de Django para linux y mac pues se utiliza este comando comenzando con source después entramos a la carpeta del entorno virtual vamos a la carpeta bin y después ejecutar el script activate bien entonces continuamos vamos a proceder a instalar ya nuestro proyecto de Django para ello yo voy a utilizar otra carpeta una carpeta especial para llevar el proyecto de preferencia no la almacenen dentro de su dentro de la carpeta de documentos porque a veces la tenemos sincronizada con OneDrive y por los permisos que tiene OneDrive sobre el sistema operativo pueden traer conflicto con lo que nosotros necesitamos hacer voy a dirigirme aquí a a esta carpeta voy a agregar una nueva carpeta que de hecho ya la tengo es desarrollo de aplicaciones web esta es la aplicación que después vamos a trabajar la de Bit con React pero en este momento empezamos con Django y aquí voy a escribir Django para que yo sepa que es ahí donde yo voy a trabajar el código puente que voy a llevar a cabo con ustedes y dentro de esa carpeta vamos a abrir una terminal para abrir la terminal simplemente si estás aquí en la carpeta vacía vas a presionar la tecla shift y después clic derecho y por aquí tenemos la opción de abrir ventana de PowerShell aquí esta es una opción la otra opción es si ya tienes instalado git simplemente abrimos git y ahora otra forma es regresar a una carpeta anterior después abrir el cmd y una vez que ya estamos en el cmd el jalar la carpeta de django a ver si funciona creo que esta forma no funcionó las otras y entonces vamos a proceder a ir a esta carpeta y abrir una terminal ahí la otra opción más viable es abrir ya la carpeta con Visual Studio Code y esta puede ser la mejor opción porque ya vamos a cargar la carpeta para crear el entorno virtual y después de crear el entorno virtual pues procedemos a crear la aplicación en jango entonces me posiciono aquí aquí debe estar la opción de abrir con Proof y no aparece pues tenemos que ir a abrir Visual Studio Code y abrir toda la carpeta que de hecho como sería pues aquí como ya tenemos esta pantalla inicial y ya instalamos Python pues vamos aquí a donde dice Open Folder después nos vamos a la carpeta donde tenemos ya la carpeta destinada para trabajar con el proyecto web y seleccionamos la carpeta como no tenemos ningún código fuente allí nos va a aparecer un espacio vacío y vamos a proceder a instalar el entorno virtual entonces una vez que ya tengamos cargado cargada la carpeta vacía con nuestro editor de código abrimos la terminal aquí en la parte superior van a ver que en un menú tenemos específicamente una terminal damos clic en nuevo terminal y en la parte inferior podemos ver ya la ejecución de esa terminal debemos realizar aquí un ajuste porque al utilizar PowerShell algunos comandos por ejemplo para la activación del entorno virtual no son reconocidos aun cuando PowerShell es una herramienta muy potente para Windows pero al trabajarle con Python pues hay algunas cosas que deberían mejorarse entonces aquí lo recomendable es que demos un clic aquí en este botoncito desplegable de la lista desplegable y vamos a dar clic en la opción que nos indica seleccionar un perfil por defecto una vez que aparecen las opciones en la parte superior vamos a elegir la que se llama command prompt de hecho en mi caso aparece en la posición inicial y listo ahora que voy a hacer lo que vamos a hacer es eliminar esa terminal con este botoncito de eliminar y vamos a proceder a abrir otra vez la terminal ahora las terminales que va a cargar ya son de tipo cmd de command prompt y aquí git también está funcionando o sea está bien prácticamente es lo que vamos a hacer a continuación lo que vamos a hacer a continuación es activar el entorno virtual y tal como nos lo indica aquí vamos a ejecutar el comando python espacio guión m espacio ben y después el nombre del entorno virtual aquí aparece por ejemplo tutorial y guión pero porque es prácticamente un tutorial pero ya cuando estamos trabajando en un entorno real lo más recomendable es que le escribamos el mismo nombre del entorno real que sería de esta manera python guión m ben 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 de virtual environment presionamos enter listo ya quedó aquí pareciera que no pasó nada también se ve que no y lo que vamos a hacer a continuación es instalar django para instalar django vamos a ejecutar python activ install aquí podemos ver que no pasó nada justo en este momento y algunas cosas que pueden llegar a pasar dentro del sistema operativo es que no nos reconozcan algunos comandos entonces que es lo que vamos a hacer vamos a cerrar visual studio code volvemos a abrirlo y una vez que lo abramos esperemos que ya ya nos reconozca esos esos comandos si no los reconoce pues vamos a probar otras soluciones pip install django aquí podemos ver que ya está descargando django si ustedes verifican el comando es pip espacio install django y va a descargar alrededor de 10 megabytes y depende también de la velocidad de la conexión a internet que tengamos puede ser que si tu velocidad es muy rápida pues en corte de unos 5 segundos ya lo tengas pero si la conexión es lenta así como la que tengo en este momento pues se va a llevar una vez que finalice el proceso de instalación vamos a proceder a crear otra vez el entorno virtual por aquí nos indica que SQL Format .exe está instalado en la carpeta de scripts de Python y bueno ya nos da también un mensaje de confirmación nos indica que Django 4.2.5 ya es la versión 4.2 ya avanzó bastante está instalado satisfactoriamente con estas extensiones bien lo que vamos a hacer a continuación es activar el entorno virtual porque no lo vemos por aquí entonces vamos a proceder a escribir python .m .bent y bueno voy a corregir esto porque puse un punto en lugar de un .medio presionamos enter y ya lo estamos viendo aquí de este lado se crea una carpeta llamada .bent y dentro de .bent podemos ver más carpetas y archivos de hecho en la documentación oficial del entorno virtual pues por ahí nos decía que para ejecutar el entorno virtual dentro de windows tenemos que pues ir a la carpeta scripts y después ejecutar el comando activate .bat pero bueno este no es todo el proceso porque aquí ya creamos el entorno virtual dentro de la carpeta django pero django solamente es la carpeta que va a contener a nuestro proyecto que quiere decir eso en palabras sencillas que dentro de esta carpeta vamos a proceder a crearnos un proyecto estamos apenas en el entorno virtual todavía no lo he activado para activarlo este después tenemos que entrar a scripts y active .bat lo que sigue es instalarnos pip que ya lo instalamos y después nos vamos a crear un proyecto entonces para crearnos el proyecto ya que no lo veo ya deberíamos seguir el primer paso del tutorial y el primer paso del tutorial bueno vamos a verlo por acá ahora si en la vista rápida perdón en la documentación en la parte 1 nos indica que vamos a crear un proyecto utilizando el comando Django Admin Start Project My Site y dentro del proyecto nos vamos a crear las aplicaciones de hecho este comando que vemos aquí el de Python Manage by Run Server podemos ejecutarlo a través de la activación del entorno virtual y bien el siguiente comando interesante e importante es crear aplicaciones dentro del proyecto en Django trabajar un proyecto de desarrollo web es un tanto diferente como lo vemos por ejemplo utilizando algún otro framework de otro lenguaje en el cual se trabaja con MWC aquí vamos a pensar en los diferentes módulos como aplicaciones aplicaciones independientes pero que están dentro de un proyecto general que es la aplicación principal de Django y para entender esto vamos a ir otra vez a Visual Studio Code vale vamos a limpiar aquí la terminal y una vez que la limpiemos vamos a proceder a crearnos nuestro primer proyecto vamos a colocar Django guión admin start project y a este proyecto le vamos a llamar blog vamos a comenzar con algo muy básico que es un blog un blog contiene tablas relacionadas para que podamos consultar información de publicaciones saber quién la publicó qué archivos adjuntos tiene qué comentarios tiene y pues bueno es un ejemplo básico pero completo en el cual podremos ir integrando muchas características vamos a presionar enter aquí nos indica que Django admin no está reconocido entonces vamos a agregar la palabra python al inicio aquí también nos dice que python obviamente Django o sea no no encuentra el archivo directorio esto es algo que puede llegar a ocurrir a veces puede ser un poquito frustrante ver que no nos salen los comandos pero no es más que pues que seguir unas recomendaciones que nos dan ahí en el sitio oficial de Django para poder llevar a cabo estas acciones y bueno eso puede suceder porque no hemos activado el entorno virtual ahora si lo activamos y sigue pasando lo mismo posiblemente el script de python se tenga que escribir de otra forma porque a veces por ejemplo funciona así como lo escribimos con python pero a veces tenemos que escribirle py nada más aquí vemos que no es el segundo error no pasa nada vamos a limpiar la pantalla y entonces vamos a proceder activar el entorno virtual para activar el entorno virtual vamos a invocar o más bien vamos a ejecutar el script que se llama activate.bat que se encuentra dentro de la carpeta ven luego la carpeta scripts y al final es el archivo activate.bat para ello escribimos el punto diagonal invertida ven diagonal invertida después es scripts y luego activate.bat presionamos enter y una vez que ya lo ejecutamos podemos estar seguros de que así fue porque al inicio de la línea perdón de la ruta vamos a encontrar entre paréntesis el nombre del entorno virtual esto indica que todos los comandos que ya queramos ejecutar van ser factibles de que así sean para ello voy a limpiar la pantalla y voy a proceder a crear la aplicación Django Admin start project y a este esta aplicación perdón este proyecto le vamos a llamar logo ahí me dice que Django Admin no está reconocido otra vez ahora que puede pasar si es que ya instalamos el entorno virtual ya verificamos que esté bien escrito Django Admin pues vamos a proceder a reinstalar este Django pip install Django esperamos a que finalice vean aquí que está todavía descargando más dependencias incluso se agregaron nuevas dependencias en la carpeta de scripts esperemos un momento más listo vamos a proceder a ejecutar otra vez el comando en este momento podemos ver que ya funcionó ya tenemos por aquí una carpeta que se llama blog que es la aplicación o más bien el proyecto principal de blog vale entonces esto prácticamente ya está ya está funcionando que es lo que vamos a hacer a continuación lo que tenemos que hacer a continuación es el que una vez que tenemos activado el entorno virtual vamos a lanzar la aplicación perdón el proyecto que nos acabamos de crear para ello vamos a ejecutar el comando python manage.py vean que no lo reconoce y no lo reconoce porque primero tendríamos que entrar a la carpeta blog y aquí en la carpeta blog vamos a ver que si está el script que se llama manage.py ahora que debemos hacer y es lo que comentaba hace un momento el entorno virtual lo creamos a nivel de la carpeta donde vamos a almacenar la carpeta del proyecto valga esa la redundancia y entonces esta carpeta la debemos mover dentro de blog que es lo único que vamos a hacer pues vamos a arrastrar esta carpetita si es que estamos en Visual Studio Code y la arrastramos ahí nos indica está seguro de mover vent dentro de blog clic en move para moverla y ya está ahora que va a pasar lo que va a pasar es que el entorno virtual sigue activo pero no debería porque o sea en este momento yo ya moví la carpeta entonces lo que voy a hacer es eliminar la terminal me voy otra vez al comando perdón al menú de terminal abro la terminal nuevamente vean que es de CMD eso yo no voy a cambiar voy a limpiar la pantalla con CLS si quiere limpiarla adelante si no pasa nada y entonces me voy a dirigir a mi carpeta del proyecto que se llama blog ¿vale? listo ahora en mi ruta ya me indica que estoy dentro del proyecto que es la carpeta blog lo que voy a hacer a continuación es activar de nuevo el entorno virtual ingresando a la carpeta scripts y después ejecutando el script activate.back listo ya tengo aquí activado el entorno virtual y voy a proceder a ejecutar el servidor a través del script manage.py entonces escribo manage.py conservo aquí si sale esta ventana quiere decir que necesitamos invocar el script de python ¿vale? ¿cómo es eso? tenemos que escribir python al inicio de este comando para que ya nos lance la url porque si no si no lo hacemos de esta manera lo único que vamos a ver es ese mensaje nos va a pedir ahí que abramos con python y no se va a ejecutar nada entonces lo que necesitamos hacer es agregar python al inicio del comando después manage.py y luego run server van a ver a continuación que aquí nos indica que tenemos 18 migraciones sin aplicar y que el proyecto no puede trabajar apropiadamente si es que no lanzamos o aplicamos esas migraciones y adicionalmente nos indica aquí que está utilizando las configuraciones de un archivo llamado settings dentro del proyecto blog y que el servidor de desarrollo ya se inició y está activo en la url de localhost en el puerto 8000 vamos a darle click aquí o simplemente podemos copiar y pegar la url o presionar el control y darle click a continuación pues vamos a ver esto en pantalla una vez que tú ves esta pantalla en el navegador quiere decir que ya terminas el proceso de creación de tu proyecto ¿qué es lo que sigue? lo que sigue es empezar a estructurar nuestro proyecto dando de alta una base de datos que le vamos a configurar a través de los modelos dentro de la estructura de dicho proyecto y empezar a trabajar con las vistas y los templates si llegaste hasta este momento vas muy bien y lo que sigue es empezar a trabajar en las otras características lo que sigue es empezar las vistas y las vistas y las vistas